que tal amigos bienvenidos hoy muy contentos con este acontecimiento histórico de la humanidad en que jesús se levanta del sepulcro de la muerte a la vida damos gracias a dios porque están todos ustedes reunidos aquí con nosotros compartiendo este espacio de hoy bendiciones en cristo jesús para todos los que nos siguen en diferentes latitudes del mundo como también los que nos están acompañando acá en el país república dominicana damos gracias y bendiciones al señor porque hoy estamos felices y contentos confirmando y reconfirmando nuestra fe por esa gloriosa resurrección levantándose de la muerte quiero aprovechar el momento para felicitar a todos nuestros hermanos con este motivo tan importante de la resurrección del señor felicitándoles de corazón de parte de nuestro ministerio de música y en lo personal de rafis rey quiero recordar a tantas personas que han estado con nosotros durante este año hasta llegar a esta fecha celebrando moviendo los corazones ayudando a crecimiento espiritual de cada uno de los hermanos que visitan los conciertos los retiros las asambleas es motivo para nosotros de mucha alegría saber que hay mucha persona que han llegado a los pies del señor a través de nuestro ministerio de música y le dejamos en compañía de nuestra música papá dios nos lo bendiga a todos aleluya cristo resucitó la madrugada del domingo aleluya cristo resucitó la madrugada del domingo aleluya cristo resucitó la madrugada del domingo aleluya cristo resucitó la madrugada de 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 la mad Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo A los discípulos de tarde, Cristo también se presentó Les enseñó la sugo llaga, dándole la paz los santos Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo 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 A los discípulos pescaban, alguien la reflexionó a echar Se hace el milagro, es Cristo dice, luego Él le dio pescado y pan Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo Tomás no estaba en ese encuentro Tomás no estaba en ese encuentro, y pidió ver para creer Jesús volvió y le dijo, mira, palpame y se haga sin fe Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo Aleluya, Aleluya, Cristo resucitó Aleluya, 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 Cristo resucitó Aleluya, Aleluya, Cristo resucitó Aleluya, Cristo resucitó Aleluya, 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 Cristo resucitó Aquí estamos de nuevo con ustedes hermanos Felicitándoles en el amor del Señor Siempre les he dicho que estos días así, ya de aquí en adelante Es tiempo de alegría, es tiempo de festejar este acontecimiento de Jesús Cuando Él lo había prometido a los apóstoles Y le había dicho que en tres días reconstruiría el templo, el templo de su cuerpo Así es que estamos felices y contentos y usted también tiene que llevar esa alegría y contagiar a los demás Manifestando la gloria del Señor Bendícenos Papá Dios que estamos siempre necesitados de ello Felicitémonos hermanos en este gran día de resurrección del Señor Damos gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir con ustedes En este gran día de resurrección Papá Dios nos lo bendiga a todos Con amor les acompañó Rafi Rey del Ministerio Anunciando el Reino Aleluya, Aleluya Resucitó ¡Gracias!